El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar Ni a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Corté solo una flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera Quizás También dudé Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que no No comprendía Yo comprendía Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser Como era Y así Y así Logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Era